¿Qué pasa si hayan muerto a María José Alcón, ex concejala del PP, tras precipitarse de un 4º piso? María José Alcón ex concejala del PP, video en el Ayuntamiento de Valencia fue hallada muerta luego de precipitarse de un 4º piso en su residencia en Cayosa de Ensarría, en la provincia de Alicante. Los hechos ocurrieron a las 12.30 del mediodía y aún no se tiene información oficial por parte de la Guardia Civil. Su esposo Alfonso Grau, vicealcalde del PP, fue quien encontró el cadáver luego de regresar de un paseo con uno de sus vecinos. Cabe destacar que Alcón era una de las investigadas por el caso Taula por blanqueo de capitales en el seno del PP valenciano. Posible suicidio.Aunque aún no se maneja información oficial con respecto a las causas de la muerte. Se especula que podría tratarse de un suicidio. La Guardia Civil está realizando las investigaciones al respecto. Pero no ha dado mucha información sobre el avance de las mismas. También el primer edil ha intentado no emitir declaraciones sobre el caso. Lo que sí se ha confirmado es que el suceso ocurrió al mediodía, en la segunda residencia de la pareja que usaban para pasar el fin de semana. Grau salió con un vecino a pasear y al regresar se encontró con su esposa muerta. Varios vecinos presenciaron el hecho y alertaron a los equipos de emergencia valencianos. Al lugar de los hechos acudió una unidad del SAMU, Servicio de Emergencias Sanitarias. También se sabe que la ex concejala se encontraba sola en el domicilio cuando ocurrieron los hechos. Caso Taula.La ex concejala era una de las investigadas por el caso Taula sobre blanqueo de capitales en el PP de Valencia. Caso en donde también estuvo imputada Rita Barberá y prácticamente todo su equipo. Al com fue grabada en una conversación telefónica que tuvo con su hijo y donde confiesa el blanqueo. El pitufeo se llevó a cabo con dos billetes de 500 euros a una cuenta del PP de Valencia. La ex concejal reconoció la veracidad de la grabación telefónica que tuvo con su hijo tras ser detenida en febrero de 2016. Sin embargo, en noviembre de 2017, la ex concejal negó haber tenido información del blanqueo de capitales. Gracias por ver el video.